Saludos amigos si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio. Así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios estoy seguro de que te encantará recuerda que suscribirse es totalmente gratis te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios gracias ahora si comenzamos con el video. Cuando pensamos en profecías se nos viene a la mente gente como el astrónomo francés Nostradamus pero sabías que una de sus contemporáneas también hizo algunas premoniciones fascinantes ella era la madre Shipton y resultó ser una mujer inglesa que no tenía la educación y posición de Nostradamus. Además de que se le consideraba un poco como bruja lo que tampoco ayudó a su reputación. Úrsula Soutey también conocida como la madre Shipton fue una adivina y profetisa nacida alrededor de 1488 en una cueva a las afueras de Canares Borough en Inglaterra. Pero la cueva donde vivió la madre Shipton es en realidad la atracción turística más antigua de Inglaterra y ha estado abierto para los visitantes desde 1630. La leyenda cuenta que su madre era una huérfana de 15 años de edad llamada Agatha Úrsula Soutey la cual nació con la nariz torcida, las piernas torcidas y una joroba en su espalda. Un dato curioso es que las mariposas, la polilla lleva el nombre de Shipton, esto es porque sus alas tienen la forma del sombrero de una bruja. Úrsula Soutey se hizo conocida como la madre Shipton después de casarse con el carpintero local Toby Shipton, se ganó una gran reputación como herbolaria y por hacer pociones y algunos la consideraban una bruja. Pero ahora sí vamos a lo interesante, las profecías de Shipton se publicaron por primera vez en 1641, ocho años después de su muerte, una mujer llamada Joan Walker supuestamente lo transcribió. Se dice que la madre Shipton profetizó numerosas cosas, incluidas la disolución de la iglesia católica bajo el mandato de Enrique VIII. Ahora veremos algunas de sus otras predicciones y lo que podrían significar, ya que por supuesto, todas están abiertas a la interpretación. Por ejemplo, predijo la segunda guerra mundial y estas fueron sus palabras, en 1920 edifica casas ligeras de paja y palos, porque entonces se planearán guerras poderosas y fuego y espada barrerán la tierra. También profetizó el coronavirus cuando dijo lo siguiente, y no encuentro remedio para esto, es peor que la lepra, o muchas señales vean la verdad de esta verdadera profecía. Y así la madre Shipton tiene muchísimas profecías que se cumplieron, pero posiblemente la más importante y sobre todo la que más me llamó la atención es la del impacto de un asteroide en la tierra. Shipton dijo lo siguiente, un dragón de fuego cruzará el cielo seis veces antes de que la tierra muera. La humanidad temblará y se asustará por los seis heraldos de esta profecía. Decía es muy interesante porque ese asteroide podría ser el asteroide que los científicos dicen que se estrellará dentro de 100 años en nuestro planeta. Quizás eso sea una confirmación de esta profecía por parte de la madre Shipton. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿conocías a la madre Shipton y sus profecías? ¿Y qué opinas sobre las profecías que ha lanzado esta mujer que ya se han cumplido? ¿Crees que deberíamos ponernos alerta con su última predicción? Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias. Gracias. Gracias.